El concepto de negocio de la cuarta transformación es francamente paupérrico, es desagradable ver cómo se gasta el presupuesto de la nación en programas asistencialistas como Jóvenes Perdiendo el Futuro, que ha demostrado no apalear el gran problema que tiene hoy la juventud para conseguir un empleo. Imagínense ustedes, un país que durante los últimos tres años ha estado en una constante contracción económica y que su producto interno bruto no ha hecho otra cosa más que decrecer, creando así una buena cantidad de nuevos pobres, esos que el presidente dice defender. Así nos podemos ir programa por programa, nos podemos ir obra por obra. Ahora, le pongo un ejemplo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles acaba de dar el reporte de sus ingresos de este último mes que estuvo en operación con los 12 espectaculares vuelos que salen desde esta magna obra de Andrés Manuel López Obrador. Sus ingresos, 308 mil pesos, sus egresos, 23 millones de pesos, dándonos un pasivo bastante considerable. De ahí si quieren nos volamos a Deer Park, en donde claro, hay ingresos de 600 millones de dólares, pero ¿y los pasivos? ¿y el costo de la deuda? ¿y todo lo que se tiene que hacer para la operación? Vamos, los flujos financieros te dirán totalmente todo lo contrario, pero en este ambiente populista en el que vivimos, lo que tenemos que ver es que aventemos de billetazos a donde nos den votos. Ahora resulta ser que el programa de Jóvenes Construyendo un Futuro lo vamos a llevar a los Estados Unidos para dar empleo a los que han pasado por la carestía, a esas personas que en los Estados Unidos son considerados ilegales y que cometen una felonía al entrar al país sin la debida documentación y que, como respuesta a ello, no pueden ser contratados para tener un trabajo que ahora será subsidiado por el gobierno mexicano que agarrará 3 mil jóvenes y les dará dinero por no hacer absolutamente nada. Porque eso sí, de ahí a que le pidan una empresa con vínculos mexicanos en los Estados Unidos que contrata indocumentados y que el gobierno de los Estados Unidos no vaya a respingar, se me hace francamente muy iluso de parte del gobierno mexicano. Además, este programa también lo tenemos trasladado a El Salvador, a Guatemala, a Belice. ¿Con costo para quién? ¿Bajo el presupuesto de quién? ¿Apoyando a cuáles mexicanos en estas zonas latinoamericanas? Francamente, estamos gastando dinero a lo tonto en esta transformación de cuarta que nos tiene encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que analizar las cosas, tenemos que ver las realidades, tenemos que, siquiera dilucidar de dónde saca el presidente Andrés Manuel López Obrador estos otros datos que parece ser que se los inventa. Y la pregunta es, ¿saldrá convencido de estas conferencias mañaneras de que todo lo que le está diciendo al pueblo es verdad? ¿O él, dentro de su haber, dirá, estoy engañando al pueblo de México y así me estoy quedando con él? Porque yo soy México. Ellos simplemente viven ahí.